Hola, muy buenos días amigos de AM en Corto, mi nombre es Ana Estrada y estoy aquí para presentarles las noticias más relevantes del día. Hoy, bueno, amanecemos con que el relleno sanitario El Verde está a punto de colapsar. Decenas de camiones recolectores de basura quedaron varados durante más de 7 horas luego de que el camino de acceso fue interrumpido por deslaves y fuertes avenidas de agua que bajaron el cerro. Concesionarios del servicio de limpia aseguraron que dos unidades se volcaron debido a las malas condiciones del camino y que dentro del relleno todo es un caos debido a que entierran basura que no es basura, hay material peligroso y no se quema el gas que generan los lixiviados. Empleados del servicio de recolección de basura se molestaron ayer debido a que algunos debieron esperar hasta 8 horas para descargar los desechos debido a que aquel camino de terracería se colapsó por las corrientes de agua que bajaron de un fraccionamiento nuevo que construyeron cerca del relleno. Con maquinaria pesada, la empresa concesionaria del relleno sanitario rehabilitó el camino para que pudieran entrar las unidades. En otras noticias mucho más amables, bueno, la presa del Palote se encuentra al 60% de su capacidad. Las lluvias continúan en la sierra de Comanja y de Lobos y la presa del Palote ya está al 60% de su capacidad. Esto, bueno, el coordinador del Comité Técnico contra Inundaciones en León, Agustín Baez Vázquez, manifestó que se monitorean todos los arroyos que cruzan la ciudad, principalmente los de La Patiña y Los Castillos. Baez recordó que la media de lluvia en León es de 690 milímetros, lo que implica que de seguir lloviendo esta misma semana se llegará a la mitad, o sea, a los 345 milímetros. Se pronostica también que seguirán las lluvias, aunque menos intensas que las registradas durante el pasado fin de semana. Hoy amanecimos en León con algunas noticias policíacas. Esta mañana chocaron dos camiones urbanos en el Boulevard Delta. Bueno, este fue un choque por alcance entre dos urbanos y dejó al menos a nueve personas lesionadas. El percance se registró a las 9.30 de la mañana de hoy en el Boulevard Delta, esquina con Avenida Olímpica, frente a la Estación Delta. Fueron rescatados por una de las ventanillas del camión por socorristas de bomberos y Cruz Roja y las personas lesionadas fueron apoyadas también por personal de protección civil y de la dirección de seguridad. El accidente bloqueó dos carriles del Boulevard Delta y después de una hora la vialidad volvió a su normalidad, luego de que los vehículos involucrados fueron retirados con una grúa y trasladados a una pensión. En otras noticias, muchísimo más amables, ayer dos ciclistas venezolanos llegaron a León. Ellos, bueno, la historia es que ellos llegaron a México en avión, piensan estar viajando en bicicleta en el país, bajar hasta Quintana Roo y atravesar todo Centroamérica en bicicleta. Pero para esto nuestra compañera Alejandra Fernández nos preparó un material y una entrevista con estas dos personas. Nuestro proyecto se llama Proyección Las Américas en Bici por el Mundo, el cual consta de varias fases. Una primera fase se hizo en Venezuela en el año 2009 recorriendo todo nuestro país. Luego en el 2011 recorrimos los cinco países que libertó nuestro Simón Bolívar, como son Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En este momento pues estamos realizando la tercera fase que se inició el día 9 de julio, en el cual llegamos a Ciudad de México para recorrer aproximadamente unos 3.500 kilómetros en este país, comenzando en la capital para luego recorrer por Pachuca, Querétano. En el día de hoy que estamos en esta ciudad, anteriormente habíamos estado en Guanajuato, para luego continuar próximamente por la ciudad de Guadalajara, Ciudad Hidalgo, Morelia, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Orizaba, Veracruz, Villahermosa, Campeche, Cancún, Tulum y Chetumal para buscar la frontera. Luego para continuar ese recorrido, tiene en este país de México aproximadamente unos 3.500 kilómetros. Luego la idea es continuar unos dos meses más aproximadamente para recorrer los países centroamericanos, como son Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Dios mediante para finalizar el día 29 de octubre, Dios mediante, con un recorrido aproximadamente totalmente de entre 7.000 y 7.000 kilómetros. Realmente somos amigos desde hace mucho tiempo en nuestro país, somos padres de familia, ambos trabajadores, el compañero es técnico en electrónica, mi persona me desempeño como educador en nuestro país y quiero darle unas palabras de agradecimiento a esta emisora y al mismo tiempo enviar un mensaje, ya que nuestro proyecto se canaliza desde seis ejes, es decir, un primer eje, la idea es promover y incentivar la bicicleta como un medio de transporte, un segundo eje, motivar y incentivar la bicicleta para que la persona tome en conciencia de que nos sirve como un medio de mantenimiento y para mejorar nuestra salud, un tercer eje es la parte de la paz, enviar, dar a conocer un mensaje de paz de tantos problemas de guerras que tenemos en el mundo entero, un cuarto eje es la parte ecológica y ambiental de nuestro planeta por la destrucción que estamos viviendo del mismo, y un quinto y sexto eje es un enlace, un intercambio, una confraternidad entre los pueblos con respecto a lo que es la cultura, costumbres y tradiciones. De antemano, bueno, ponemos a la orden cualquier persona, cualquier ciudadano de este país, del mundo entero, que realmente quiera seguir nuestro proyecto, pues estamos a la orden a través de nuestro Facebook, como es el de mi compañero, aparece como Antonio Zambrano a título personal, y el nombre del proyecto en el Facebook aparece con Proyección Las Américas en Bici. Reportó para m.com.mx, Alejandra Fernández. Y bueno, continuando con nuestras noticias deportivas, como usted sabrá, ayer el Club León presentó el nuevo uniforme, el uniforme oficial del equipo Esmeralda, que no fue muy bien recibido por los aficionados, pero bueno, vamos a ver este material que nos preparó nuestro compañero Francisco Horta sobre cómo lo recibieron ayer el uniforme los aficionados. Vamos a ver. Después de semanas de incógnita e incertidumbre de la afición leonesa, llegó la hora. El día de hoy se presentó la nueva piel que vestirá el próximo año futbolístico, los Esmeraldas de León. Vamos a ver las imágenes de lo que sucedió en esta presentación, realizada en el tomo de la feria. ¡León! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡León, León! ¡Equí está la ropa del tercer uniforme! ¡Si ya se cumplió! ¡Que también le encontraremos! Para todos sus niños, para todos los civiles, también tenemos el uniforme, por supuesto, en la Comisión de Polientes, en el sentido cultural, en el sentido especial y en el sentido de la iniciación. Johnny Ramayor, Benito Vázquez y Anís Hernández, nos presentan el uniforme, bastante, bastante, bonito. Johnny Ramayor, Benito Vázquez y Anís Hernández, nos presentan el uniforme oficial, el único, el original de firma, Feliz de la Vierta. El tercer uniforme oficial, el único, el original de firma, Feliz de la Vierta. Los diseños vanguardistas, los diseños de viva cultural, los que ya venimos en blanco y verde. Rebontándonos un poquito a la década de los ochentas, principios de la ciencia social y de la ciencia. Y tenemos a Cristian Hernández, capitán del grado, y Hernán Darío Urbano, el Fili, presentando el uniforme, que será la segunda alternativa de la Vierta, con el torneo, campeón contra 23. Es un uniforme bastante bonito, recordando el que utilizó León en la década de los ochentas. Al principio de los ochentas, utilizó un diseño similar a este. El norte, el verde y el blanco. Señores, ¡el uniforme de la Vierta! ¡León! ¡León! ¡Venga, León, es tu piel! ¡León! ¡León! ¡Venga, León, es tu piel! ¡León, defídate de la muerte! ¡Dile con ella, León, es tu piel! ¡León! Un diseño basado en el verde y verde. En el verde y verde. La blanca blanca, León, la blanca blanca representa la esperanza, representa la limpieza, representa la pasión. La blanca blanca, León, en el centro, representa la limpieza, por lo cual siempre se ha dirigido. ¡Muy bien, león, gracias, León! ¡Esa playera no, cabrón, no, madre! Al final de la presentación de la playera, sorpresivamente se dio un abucheo generalizado de la afición, mostrando su inconformidad por la nueva vestimenta del equipo de León. Vamos a escuchar lo que dice al respecto el propio presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía. ¡Un segundo, León! ¡León! 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 ¡Esta es tu piel, León! ¡Al final de la playera! ¿Tú lo opinas? En lo personal a mí me gusta, ¿no? Tenemos una afición exigente, eso es muy bueno, porque también como exige que juguemos bien, está dentro del estadio. Pero así fue la playera Rosa el año pasado y fue la más vendida, ¿no? Nos pasó el mismo tema con la playera del ascenso, estábamos rompiendo un poco con el esquema, y fue histórica esa playera y rompió récords de ventas en todos los sentidos, ¿no? Entonces esperemos que lo más importante es jugar dentro del campo y que el uniforme pase un tercer plano. ¡Gracias! Para am.com.mx, Francis Corta. Después de ese... Pues ahí la reacción de los aficionados, fíjese que también en redes sociales, bueno, las personas manifestaron su descontento por la línea, la franja vertical que tiene la nueva playera, pues a muchas personas les parece que se parece a la playera del Pachuca, algunos otros que el segundo uniforme se parece a la del Santos, bueno, pues ahí estará. Ahí está usted, puede calificarlo, ahí puede usted opinar. Lo invitamos a que pase a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Google Plus, para que nos diga cuál es su parecer sobre el nuevo uniforme del León. Y bueno, hasta aquí la información, amigos. Me alegro mucho que haya estado con nosotros en AM en corto. Lo invito a que nos siga a través de www.am.com.mx, también por Facebook, por Twitter y por Google Plus. Mi nombre es Ana Estrada, fue un placer informarle.